El programa más complejo que tiene la Iglesia Católica Mexicana es que nunca se ha expresado en cuestiones de política internacional, etc. Y entonces, en definitiva, no tiene ninguna posición política. Lo único que ha dicho es que se deben respetar los derechos de México, los mexicanos, etc. Pero la Iglesia Católica no ha tenido... O sea, ha habido reuniones con el Episcopado norteamericano, etc. Pero, en definitiva, si uno observa lo que han hecho es simplemente plegarse a la política del gobierno mexicano. No hay una propuesta propia. Y a tal punto no hay una propuesta propia que los medios ni los toman en cuenta. Hubo una declaración del secretario general de la conferencia, que es el portavoz, pero simplemente repitió un conjunto de lugares comunes, etc. No hay una propuesta inteligente. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica Mexicana no ha tenido ninguna posición en cuanto, por ejemplo, a los migrantes de los problemas, a los migrantes centroamericanos que atraviesan el país, etc. Los ha dejado a la deriva. Por ejemplo, la matanza de los centroamericanos en los 72 que se desarrolló en Tamaulipas, en San Fernando, no ha dicho nada. Entonces, no hay una tradición de posicionamientos políticos en materia internacional. Bueno, la política de Trump, curiosamente, se parece mucho a lo que era la política mexicana en los años 40, 50, ¿no? Que es un proceso de industrialización proteccionista por sustitución de importaciones, eso es lo que planteaba México. Lo que plantea Trump es levantar barreras aduaneras para generar nuevas fuentes de empleo y simultáneamente es evidente que va a tener una estrategia de poner límites a la migración, no solo a la migración no calificada, sino a la migración calificada. O sea, va en el sentido, hay muchos indicios que no va a dejar migrar a personal calificado a los Estados Unidos. Es probable que haya, es más fácil que haya un programa de braceros, pero controlados, que la migración calificada, o sea, en general, la opinión pública mexicana piensa que todos los mexicanos que van a los Estados Unidos son braceros, gente que va a ir a, como dijo Fox, ¿no?, a hacer trabajos que muchos americanos no querían hacer. Eso no es así. O sea, en este momento, en los últimos 10 años, hay una migración cada vez más a Estados Unidos, de migración incluso legal, que llega a los Estados Unidos con posiciones en la industria, en los servicios, etc., que aquí han estudiado ingenierías y otras cosas similares, y entonces ahí hay una disputa por el empleo.